¿Qué pasará con una paleta de botesponja si se sella al vacío? Si bien esta no era perfecta, quería ver qué pasaría. Así que la puse en una bolsa y presioné sellar al vacío. Esta máquina funciona, primero succionando todo el aire, y luego sellando la bolsa, en teoría manteniendo lo que tengas dentro fresco para siempre. Bueno, no para siempre, pero veamos qué pasa aquí. Ahora está todo sellado, así que lo tomé. Así es como se vía entonces, y así se vía tres semanas después. Mírate antes, mírate ahora.